¡Qué viva el gringo! Es un borde a los papás que no ríos como un saludo Y encima de la pared El borde ha dado la bienes Un poquito por el techo que pase a la mano Vamos, porque no pasa mucho que tu places hasta aquí Hasta aquí. Comenzamos. ¿Sí? Seguimos para la lua. Quiero bailar estos ciudadanos. ¡Vamos para eso y dice! ¡Vamos para eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!